Porque no hay una posición con la dictadura de Venezuela, y usted sabe que estamos sufriendo, y lo sabe. ¿Cómo nos va a ayudar? Yo no me meto en el asunto de otro país. Estamos de acuerdo, pero a mí me encanta que usted se acercaron a las personas, pero usted tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura, y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre, muriendo de hambre. Y usted no puede ser indiferente a eso, porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, presidente. Gracias, ¿eh? La indiferencia también mata, presidente.